Existen lugares en donde todos quisiéramos tomarnos unas buenas fotos, pero cualquier lugar hermoso puede convertirse en algo horrible con solo unos simples cambios. En este canal ya hablamos de algunos de los casos más aterradores sobre personas que tomaron sus últimas fotos con vida. Y como apoyaron mucho esos videos, hoy les traigo una tercera parte. Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola Cifabri, bienvenido o bienvenida a mi canal, me ayudas muchísimo con tu like y si te suscribís al canal que subo videos muy seguido. Y si cuando termines de ver este video te gusta, deja tu like para una cuarta parte. Bien, empecemos con Travis Alexander, un conferencista mormón que fue brutalmente asesinado por su ex novia. En este caso vamos a conocer los límites de la toxicidad en una pareja. Además que la forma en la que fue asesinado es bastante desagradable. Todo inició cuando conoció a Jody Arias, una hermosa joven con el sueño de ser fotógrafa. Ambos se conocieron en una convención en Las Vegas, Estados Unidos, y se enamoraron de inmediato. Aunque él vivía en Mesa, Arizona, y ella en Palm Desert, California, la distancia no les impidió continuar con su relación. Hay unas 4 horas de distancia más o menos entre esos lugares si viajas en auto, más o menos para que tengan una idea. Travis hablaba maravillas de su novia con sus amigos, y decía que finalmente había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Pero no todo fue felicidad. Poco después, los amigos de Travis empezaron a conocer mejor a la joven fotógrafa, y notaron detalles alarmantes. Las llamadas Red Flag, salí de ahí maestro, no es por ahí compa, etc, etc. Ella era extremadamente posesiva con él. Le revisaba el celular, las redes sociales y correos electrónicos. Y además se quedaba atrás de las puertas escuchando sus conversaciones privadas. Después de 5 meses de una relación bastante tóxica, Alexander decidió terminar con Jody. Pero la chica decidió mudarse a Mesa, donde vivía Alexander. Esto preocupó a sus amigos, como que veían que algo no andaba bien. Según sus testimonios, la joven entraba a su casa sin permiso por el garage, y se le presentaba desnuda. No le importaba a quién estaba en su casa en ese momento, la chica iba y se desnudaba enfrente de todos. Alexander a veces se enojaba, pero otras veces aceptaba su provocación y hacían el delicioso. Pasó el tiempo y él comenzó a salir con una mujer llamada Lisa. En ese tiempo, las ruedas de su auto aparecieron pinchadas, por lo que empezó a preocuparse de la actitud de su exnovia. Parecía que se había obsesionado con él. Bueno, en realidad no parecía, sí se había obsesionado. En abril del 2008, luego de vivir en Mesa por 8 meses, Jody Arias regresó a California. Según sus amigos, Travis se emocionó mucho al enterarse que su ex ya no estaría más cerca de él. Le dio una sensación de alivio. A pesar de esto, los dos seguían en contacto, tenían intimidad por teléfono. O sea que las red flags, todas estas red flags que vimos de que le pinchó... ¡Puta madre! Pasó el tiempo y Alexander estaba saliendo con una chica llamada Mimi. A principios de junio de 2008, Alexander planeó asistir a una convención en Cancún, México, con Mimi, su nueva pareja. Además, ahí también iban a estar presentes sus amigos. Y acá empieza lo turbio. Sus amigos y su actual novia se preocuparon mucho cuando se dieron cuenta que Alexander no les había mandado ningún mensaje y tampoco respondía. Cinco días pasaron desde que no tenían noticias de él. Mimi y sus amigos decidieron ir a su casa. Ingresaron por el garage con un código de seguridad y encontraron dentro a su compañero de departamento. Abrió la puerta del cuarto de Alexander y encontró un charco de sangre en la alfombra. Ese charco de sangre seguía un rastro hasta el baño. Al ingresar al baño, encontraron a su amigo sin vida en la ducha, con 27 puñaladas, un corte de oreja a oreja en la garganta y un disparo en la cabeza. O sea, totalmente destrozado. Luego de investigar, las autoridades determinaron que Travis había estado muerto por varios días. En la escena del crimen encontraron huellas y pelo, que más tarde comprobaron que pertenecían a Jodie Arias, la ex de Alexander. Y por si esto no fuera suficiente, encontraron su cámara fotográfica, con muchísimas fotos de Alexander sin ropa. En esas fotos, se veía una expresión de miedo en Alexander. Pareciera como que la chica lo estaba torturando a la vez que disfrutaba tomar esas fotos. En primer momento, Jodie negó haber estado involucrada en el asesinato de su exnovio, y hasta aceptó que la policía le tomara las huellas. Inventó muchas historias, como que estuvo fuera de la ciudad con uno de sus amantes, después dijo que Alexander la maltrataba y ella solo se defendía, pero ya nadie le creía, había muchas pruebas en su contra. Recordemos, 27 puñaladas, o sea, hay que clavar un cuchillo 27 veces. También recordemos que Alexander tenía un disparo en la cabeza. Horas antes, se habían reportado un robo en casa de los abuelos de Jodie, y efectivamente era ella, les había robado un arma. Finalmente, en mayo del 2013, 4 años después del suceso, Jodie Arias fue encontrada culpable, y fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Empezamos fuerte con este caso, ¿ustedes qué opinan? Ahora les voy a mostrar más fotos de personas antes de perder la vida. Los que siguen son casos cortos pero interesantes. Quise dejar el caso con más información al principio. Ok, Andri Retropski. A este chico le encantaba la adrenalina. Treparse a edificios muy altos y tomarse la mejor foto posible era su pasión. Está de más decir que esto es muy peligroso y que nadie tendría que haberlo hecho. En fin. En esta ocasión, el chico estaba bastante preparado. Había conseguido varias sogas de seguridad para sacarse una de las selfies más perfectas que su mente pudo imaginar. Andri esperó a que oscureciera, y junto con su amigo se subió a lo alto de un edificio de 9 pisos. Cuando llegaron a ese punto, se colocó las sogas de seguridad y se puso por la parte de fuera del edificio. Pero cuando se soltó y dejó caer todo su peso en las sogas, éstas se soltaron, haciendo que Andri caiga desde el piso 9. Cayó encima de unos arbustos que hicieron efecto de colchón. Entonces no murió en ese instante. Pero dos horas después, su cuerpo ya no aguantaba el impacto que había sufrido. Y perdió la vida. Y hablando de selfies peligrosas, hay un montón de este estilo. Tenemos esta tomada en un acantilado. Si bien la foto queda muy buena, porque wow, miren qué genios que somos tomándonos una foto en un acantilado, la verdad es que lamentablemente uno de estos chicos cayó al vacío. Eso pasó cuando intentó volver a levantarse, pero resbaló. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó me ayudan muchísimo con su like. Voy a poner una meta de 10.000 likes para más videos de personas que tomaron sus últimas fotos. Porque como les digo, hay muchísimos casos. Puedo hacer un video con muchos de estos mini casos. Y nada gente, me ayudó mucho también si se suscriban y activan la campanita del canal para que YouTube les avise cuando subo un video nuevo. Nada gente, los quiero mucho. Se vienen videos muy interesantes porque en esta semana me voy de viaje a Córdoba. Y voy a grabar algunos videos en las montañas. No le voy a hacer spoiler, pero le voy a dejar este logo por acá para que se vayan dando una idea de lo que puedo grabar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau chau.